El antiguo Cine México, cuyo nombre hasta la fecha de su cierre era el de Salas Extreme desde hace 6 años, fue abierto en el año de 1963. Ahora, a 6 años de su última rehabilitación, finalmente el inmueble que ha sido el sitio para diversión de muchas familias, será demolido para dar paso a otro edificio. Para Líder TV, Abel Morfín.